Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Si yo comía así todos los días fuera más feliz. Solo esa me queda, ahí hay el puro hueso. Tan rica que estaba, mami, ve que le dije que no me llené. ¡Suscríbete al canal! ¡Salja! ¡Ale cuento tú, aprenden mal en repartenente! Pense qué come gusto,GLT! Ense least en el circo, ¡Gracias! ¡Gracias!! ¿Qué tal? Una de seis, bujo lo original en secar y una de nueve, igual bujo lo original pero picante. ¿Las dos para llevar? Sí, para llevar. No, 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 no. Confirmo, Ani. Es puro hueso de jefe. No me llené, muy poquitas pedí. Unas alitas de puerco y costillas de pollo está mejor. No sé, no es me antoja eso. Unas alitas, Nayeli, dice unas alitas de puerco y de costillas. Sí, hay alitas pero... No, a mí no me antoja. Esta es de búfalo. Me gustan más estas que me estaba comiendo con picante, son bien ricas. Ahí te sale del baile porque tiene muy pescado. Dice ajo. Hola hermoso, saludos, dice saludito. Hola guapa, saludos, dice Molina. Saludito. Ay, no hay alitas de puerco, es donde hay un puerco con alitas. Ay, no hay alitas de puerco, dice. ¿Dónde has visto un puerco con alitas? Esa es la Nayeli diciendo sí, sí, no hay. ¿Para creer que me dice sí? No, yo no diría que sí. Sí hay, me decís. No, ahorita son de búfalo, te dije yo. Pero sí hay, pero no. No, no, dices sí hay. Ay, no, usted es más malo, gente. Es que no tiene muchas sentencias, me contestan los mensajes. Ah, que le contesté a ti. Siempre contesto, vamos. Sí, hombre. Más, ya está mi menor. Y me cae mal. En cuatro descargas los teléfonos. Regálame tu whatsapp. Soy Jontura. Dicen, el grupo de los chambrosos está en mi hueso. Este, quiero ver Eduardo nos hubiera grabado Otras diciendo que si hay alitas Este grandito que ni con base Es metap Unas alitas de puerco y costillas de pollo Tengo feo Ay, como te sentí salida y me lo dice De cuatro afición Normal Más que Me daba nervios Ahí como me entrevistaron La niña Uy, que frío Dios mío ¿Dónde está ese grupo? Dice, es de Whatsapp Ahí están todos los fans del 4K Oye, que días Hace el batalla no me he tocado verte Para apoyarte Salud Este, fíjese que a mí mi cuenta me la bloquearon O sea, me la van a eliminar Porque no la pude recuperar ya Y pues, hice una nueva Pero no detrás O sea, no he hecho en vivo Ayer hice, pero solo Como una hora hice Uy, que frío Ayer le haya pagado No vayas a encender el aire El carro no lo morí Del frío Ayer me contestas los mensajes Dice, sí, claro Este, mire No, gracias Disculpe Ahí me hace la cuenta de mi Solo que sería una sola cuenta Pero les aparece detallado No lo pueden hacer separado A ver, mejor lo pagamos Ayer lo todo así Ayer le aparece acá Porque al comienzo Solo que vendrían No solo Ah, ya saben Es que la tocó Vamos a ponerlo de más suros Pero soy también Sí, vienen de mi noticia Uy Esto, que frío Me voy a comer Ahora, ¿cómo están en TikTok? Dice Aquí en mi Instagram En la descripción Está como aparezco en TikTok Buenas noches, ¿qué tal? Dice Bien Eres muy bonita Angie Cuídate mucho Vaya El Salvador Te voy a conocer en persona Vaya Véngase Y me viene a conocer Ay, ay Miren qué frío Tienen aquí ¿Por qué tienen en tu cuenta? Vaya Y te agrego Es que Creo que me la eliminaron Por un en vivo Que yo hice De algo allí Pues creo que por eso Porque me la eliminaron Este ya me voy a desconectar Porque en 3 de carga Tengo el teléfono Ya me voy a desconectar Porque el teléfono En 3 de carga Lo ando y se me va a apagar Te vi en las bolas de juego Y eres súper linda Dice Muchas gracias Hola guapa Saludos Saluditos Sí Los suyos Sí Los suyos Micheladas Sí Vaya uno El de harienda Porque ¿A cuánto está? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Entonces ¿Cuánto lo hay de mi mamá? Lo de ella Es que 9 son los tuyos Vaya Y lo de ella Son 2.75 Entonces Marcaso Así que Yo lo voy a poner Lo de la marcas ¿Cómo te debe? ¿Con la tarjeta vas a pagar? ¿Con la tarjeta vas a pagar? ¿Con la tarjeta vas a pagar? Sí ¿Por qué? ¿Pagar con tarjeta? ¿Puedes decir que no te doy A la tarjeta de puertas No, este voy a dar Para que me acaben Eduardo Yo cuarto A ver No gusta pagar con así Cuando así Te metan Porque te ayuda Más que te bajan Y a la tarjeta No Lo que pasa es que Yo quiero Gente ya me voy a desconectar Porque ya no tiene carga Mi teléfono ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado Y no olviden Dejar sus opiniones En la cajita de comentarios Y por favor Dejen su like Suscríbanse Y activen la campanita Hasta la próxima